Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Les recuerdo suscribirse si aún no lo han hecho y activan la campana de notificaciones. Comenten que siempre les contesto, comparten, regalame un like. Y nos vamos con la revisión del episodio número 7 de la temporada 2 de Drag Race UK. ¡Ya comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Donde, por supuesto, las que quedan aún en competencia tuvieron que leerse entre ellas. ¿Fue cómico? No. La única que me hizo reír fue Sister, Sister. Y eso como que ahí como que empujones. Y de hecho resultó ella ser la ganadora. Porque las demás sí se quedaron muy por debajo. Yo no sigo viendo de verdad este humor que tanto nos quieren vender de Lauren Shanae y de mí. Porque al final del día es como que cuando tiene que ser cómica no lo es. Pero bueno, nada. En fin. Gana Sister, Sister. Y como beneficio lo que obtiene son 15 segundos adicionales para coger toda la verga que encuentre. Ya que esta semana el más secreto es de coser, de confeccionar, de tejer como dos buenas pasivas cuando se encuentran en Grindr y saben que una no puede penetrar a la otra. Entonces había que hacerse pues este outfit y era como que la cosa superhéroe, ligado con la pandemia, con el ja, 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 ja. Las chicas comienzan a trabajar en el War Room y para darle apoyo y ver más o menos como que lo que están haciendo RuPaul invita a Raven. Que por supuesto siempre anda con ella para arriba y para abajo porque es la que le hace todo. Y bueno, ¿qué es lo primero que vemos aún a Raven, mi amor? Que cada día está más oscura. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta. Raven estaba, marica, del mismo color de RuPaul. Estaban del mismo color, idénticas. Es que si RuPaul hubiera entrado maquillada, al lado de Raven hubieran parecido dos hermanas gemelas, las Olsen. Dos goticas de aguas claras, los gatos siameses de la dama y el vagabundo. Que a mí no me importa, cada quien hace lo que quiere. Pero honestamente, o sea, sí, marica, creo que sí, a la Raven se le ha ido un poco la mano. Pero bueno, ¿qué puedo yo exigir? Si soy tan puerca que aún me sigo apareciendo en cámara con estas uñas pobres y sin hacer. Ja, ja, ja. Y quemada, porque me estaba haciendo una pizza vegana y cuando abrí el horno me quemé. Por supuesto que estaba borracha, por eso en el momento no sentí la quemadura. Pero bueno, nada, llega el momento del runway. Hay que presentar el resultado final. Como siempre, lo que termina pasando cada año, las propuestas iniciales se quedan en el olvido. Todo el mundo cambia de último momento y salen con algo totalmente diferente de lo que le habían explicado a RuPaul. Y comenzamos con Taze, que se va por este mismo estropajo que utilizó Bagachips el año pasado. Obviamente, Taze lo elevó más, porque es cierto que lo que presentó más acabado con un mejor terminado, si ella hubiera tenido más estropajos, hubiera sido otra historia, porque feo no estaba. Solo que, obviamente, tú no me puedes entregar a mí una pieza épica de la cadera para arriba y luego, de ahí para abajo, estar en una tanga pobre, que más que el acabado de la outfit, parecía como una almohadilla sanitaria para robotina. Y es de verdad como que ahí sí ya se murió toda la ilusión. Aún así, su maquillaje épico. Y el pelo, ustedes saben que no soy muy fanática de las pelucas cortas, aunque tampoco tengo miedo a usarlas, pero Taze es tan bella, tan delgada, es tan perra, tan dueña de todo, que no importa lo que se ponga, se ve bien, se ve bien. Eso no lo podemos discutir. Se ve muy bien, pero es verdad que el outfit en general fue un desmadre. Y sale a horror, mi amor, que te lo juro que casi quedo como calcomanía pegada en la pared. Cuando ella sale, y como estas iguanas que de momento te van a atacar y te sacan como una cosa de al lado de las orejas, mami, ella hizo así, ¡pah! Y abrió como si fuera un gallo en defensa, al punto de irte para arriba en un palenque. Mi amor, y aquello se ha visto tan épico. Por supuesto, acompañado por el toquecito, el efecto musical que utiliza la producción, que también eso ayuda al impacto, pero aún así estaba muy bella. Me encantó la cara, se está haciendo últimamente, digamos como que un maquillaje fuera de su zona de confort. Es como que ella dijo, si ya mi sister sister me ha copiado hasta a la hora a la que me voy a dormir, ¿qué más da que yo le devuelve el favor y me haga un maquillaje casi idéntico al que ella utilizó en el primer episodio? Por supuesto, mucho más limpio, porque el de ahora estaba impecable. Y el outfit, o sea, de millones. Eso que ella utilizó como especie de cinturones, que según explicó, lo había sacado de unas lámparas. Mi amor, eso le daba una elegancia, le daba una riqueza, un poder a ese look que lo hacía aún más atractivo. Y, por supuesto, que todo el trabajo de las mangas, estas cosas tan llenas de vuelos, tan cargadas, pero sin llegar a hacer too much, elevaban demasiado la propuesta. En un color azul, que es muy atractivo para trabajar este tipo de material. Lo único que sí me dejó así como que con deseos de más, es como que la cola que le caía, porque ahí sí se veía que ya el material no le había alcanzado, y apenas le dio para hacerlo con una sola lámina, con una sola capa. Y se veía muy pobrecito, muy triste, como que ahí maltratadito. Y ahí yo dije, coño, dos o tres capitas más hubieran ayudado a la cola a verse más poderosa, más enriquecida, pero en general fue muy buen look. Y sale Lauren Shannon, a la cual de verdad yo me quedé muerta de que la llevaran un poco tensa con las críticas, porque yo creo que de todas ella tuvo el traje más elaborado. Fue la que más dio detalles, la que más puso de verdad este interés en que el look fuera épico, fuera muy completo, muy perfecto. Y teniendo en cuenta de que esta mujer ha salido tan ceñida, tan ajustada, con un material que todo el que lo conozca sabe que eso no cede ni siquiera un milímetro, porque literal es como que este, es como este nylon con el que hacen sacos, o como con el que hacen también algunas bolsas de las de ir a hacer compras al mercado. Eso no estira, mi amor, eso ni con vaselina ni con lidocaina cede. Y aún así, ¿cómo esta mujer pudo hacerlo lucir que pareciera que estaba pegado como licra a su cuerpo? Te lo juro que eso lleva un nivel de complejidad que yo todavía no entiendo cómo Laurence pudo quedar safe, pero en el bottom. Y luego tenemos a Bimini Bumbu Lash. Sí, ya no voy a hacer más el chiste, porque dice alguien en un comentario pendejo que dejó de que ya no daba gracia. Así que, mi amor, si ya no te ríes, pues entonces no te preocupes que no te voy a hacer sufrir o que te sientas que te estoy poniendo en un paredón listo para que te caigan a disparos. Entonces, Bimini Bumbu Lash salió para mí, de verdad, dando puro asco. Yo no puedo entender que le tiren tantos ramos de flores y casi coronen a una persona que literal lo que ha cogido es una cortina de baño, la ha arripiado y se la ha puesto por todo lo que es los alrededores de su cuerpo. Y encima de eso lo asquea tanto, lo echa a perder tanto, tirando por tirar trozos de papel encima de eso en un color que ni siquiera va con el estampado del color de la cortina. Y yo de verdad que ahí lo que vi fue un puro desmadre, que sí me gustó su maquillaje. Lo vi muy como que de desfile de moda, lo vi muy de verdad, digamos como que interesante. Así es como yo veo que sale una puta de Dior en un runway cuando van a presentar una colección. Pero bueno, el pelo tampoco me quitó el sueño. Creo de que fue algo muy seguro, pero de verdad que, o sea, mi amor, cómo vamos a defender ese look y que le tiren tantas, tantas, pero tantas porras al punto que yo dije, no, ya lo que falta es que le den el win y quedan en la semana para ya tirarme ya del puente. Y así recibimos a Ellie Diamond, que a mí me encantó. Yo no sabía de qué ella cosía. Yo oí que todo el mundo dijo, porque ella cose, ella cose, ella cose. De verdad yo no lo sabía. Yo sí siempre he visto que ella sale bastante bonita, que sale bastante decente, aunque yo estaba súper cansada de la misma silueta todas las semanas. Pero a mí no me quedaba esa constancia de que ella era buena costurera. Y te lo juro que la chiquita se vio muy bien. Yo no entiendo cómo hubo gente que pudo venir por su cabeza y criticarle, hacerla sentir tan mal, cuando ella de verdad demostró de que tiene no solo el poder de hacer resolver con una máquina de coser el material que le pongan en manos, sino que se vea todo dinámico, holístico, que todo tiene un sentido, que todo pertenece. Porque no fue que se quedó por debajo, no fue que tampoco lo sobrecargó. Ella puso justo lo que se necesitaba en cada lugar. Son unos colores súper hermosos, pasteles, pura fantasía, pura muñeca. Me vendió la ilusión de que llegué al paraíso y así es como Dios va a recibirme. Un maquillaje impecable, un pelo decente, nada que no hayamos visto ya. Pero de verdad que la ofi estuvo muy lindo, muy atractivo, al punto que yo me la quería comer. Yo quería que me la pusieran de frente para morderla como caníbal. Y por último tenemos a Sister Sister, que es verdad que la pobre lo que sacó fue un zaparrancho. Aquello fue un desmadre. Pero, por ejemplo, para que estemos en la misma página, sí, se veía horrible. Era peor que un personaje de programa infantil. Pero si tú te pones a pensar el nivel de complejidad, hacer todo eso desde cero, que de cierta forma, aunque un poco carnavalesco, tampoco es que llegara a ser decepcionante y con una cara tan pulida como la que sacó. Yo creo que solo por la complejidad de la propuesta, ella no debió haber sido el Baron de la semana junto a Taze. No me gustó, pero tampoco creo que estuvo tan grave como para el resultado que obtuvo luego de la deliberación de los jueces, en las cuales estos deciden mandar al Baron a Taze contra Sister Sister y dejan salvada a Bimini Boom Bulash. Y yo dije, no, tú me disculpas, pero ese Baron era Taze con Bimini. Y eso lo discuto de aquí a la luna. Hicieron una canción la cual para mí la verdad es como que no me llegó a gustar tanto. No T, No Shape para mí, Sister Sister, hizo mejor lip sync, le dio la emotividad a la canción y el temperamento que el tema llevaba. Yo la vi de verdad muy segura, muy empoderada, bien ahí de frente al jurado para que vieran de que ella se preparó para hacer la canción. Y Taze me distrajo un poco. Es como que ya yo no veo a Taze siendo una amenaza en un lip sync. La vi evadiendo, dar la cara, todo lo que pudiera, como que a lo mejor quizás no conocía bien la canción. Vi que apenas abría la boca, haciendo intentos de pasos de baile que no le funcionaron, como la icónica agachada, como el puente sin manos que hizo en All Stars Naomi Smalls. Y de verdad que no creo de que Taze lo haya hecho mejor. Ahora, por track record, si nos vamos por ahí, yo sí entiendo perfectamente de que Taze merezca mucho más quedarse en la competencia que Sister Sister, que hasta ahora no ha hecho otra cosa que pasarla a ella misma. No ha ganado una medalla, no ha sobresalido, ha ido solo a copiar compañeras, ni siquiera es una persona que se da a querer porque tiene una personalidad un poco ácida. No llega a ser la villana, porque también le hacen bastante bullying, pero tampoco es un personaje con el que uno como que conecte, si me entienden. Y así pues bueno, queda Sister Sister eliminada de la competencia y cada día se va de verdad cerrando cada vez más el cerco. Ya estamos creo que a cuando, dos, tres capítulos de tener una nueva soberana y estoy feliz porque estoy muy contenta con lo que va llegando cada vez más a esa final. Si tú me preguntas, no quiero ser una hija de puta, pero para mí ya la que está sobrando ahí, de las que quedan, es Ellie Diamond, porque yo creo que Taze merece llegar a la final. Bimini también, porque tiene talento, aunque su moda es bastante, digamos, discutible. Tiene que llegar Lauren Shannon, que por supuesto tuvo un empezar altísimo, aunque en las últimas semanas está cayendo más rápido que la Torre de Pisa en Italia. Y ahora que de verdad que a mí, o sea, es como que esa pandemia, esa niña le puso un chorro propulsión en el culo que ha venido mamá cargada, pero para llevarte un cohete a la luna. Qué nivel de superación, cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, cómo ha elevado su trabajo al punto que yo la veo probablemente aspirando a la corona. O sea, no ya como una finalista, yo la veo ahí como que en ese gran lip-sync final fajada por ser coronada. Es como que tú dices, bueno, coño, si no es por quitarle importancia o decir que es menos que nadie, pero si es como que Ellie ya es la que va quedando como el eslabón débil de esta cadena. Pero bueno, por lo menos acá queda la revisión de UK, que espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme saber, comenten qué piensan ustedes del capítulo, compartan con todos, regálenme un like. Si no te gustó, un dislike también ayuda. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando subo nuevo contenido. Y si quieres ver cómo llegué a este look cochino, pues entonces visita mi canal del Coven de las 3M, porque ahí está todo paso a paso. Los amo con todo mi corazón, gracias, porque ya somos más de 39.000, casi llegando a los 40, y de verdad que eso me tiene muy feliz. Me despido, hasta muy pronto, y les dejo un beso, su tía La Cochina. Adiós.